Queridos hermanos, muy buenas noches, los saludos en el amor del Señor. Es un privilegio para mí estar una vez más con ustedes, para poder compartir la Palabra del Señor. Hoy día les invito a los que tienen sus Biblias ahí a leer Deuteronomios 23-21. Vamos a hablar un poco de lo que es las promesas que hacemos a Dios. La Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y dice Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarle, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti y será pecado para ti. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Gracias Padre Celestial por esta noche preciosa, que nos permites acercarnos a tu presencia, mi Dios. Que te pido que seas tú hablándonos en este tiempo, que tu Espíritu Santo sea tocando nuestros corazones, seas tú bendiciendo nuestras vidas mediante tu Palabra, Señor, y seas tú utilizando a este instrumento, Señor, inútil, para tu gloria. Te entregamos desde este momento la gloria y la honra solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Justamente meditando un poco en qué podría compartir con ustedes en esta prédica, pensaba que mientras que muchos estamos en casa ahora, pueden existir ciertos factores que son limitantes para que la bendición de Dios fluya en nuestras vidas. A veces pensamos que estamos haciendo todo bien, pero hay pequeñas cosas que muchas veces en nuestra mente humana olvidamos y pueden resultar en el largo plazo perjudiciales para nuestra vida como cristianos. Por eso es que cuando leí este pasaje me di cuenta, porque creo yo aquí que casi todos o muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida cristiana, le hemos prometido algo a Dios. Yo sé que muchos de los que me están escuchando en ese tiempo, en algún momento le han prometido, quizás, Señor, si tú me sanas, yo voy a bendecir siempre la iglesia. Señor, si tú restauras mi matrimonio, yo todos los días voy a darte dos horas de oración. Y muchos en algún momento le hemos pedido algo al Señor y hemos prometido. Y cuando dice este versículo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado para ti, significa que en algún punto Dios al decir demandar es que va a reclamar la promesa que en algún momento le hiciste. Va a solicitar la respuesta de la razón que en algún momento nosotros le dimos, porque prometer es una expresión voluntaria. Cuando uno promete, no promete por obligación. Cuando uno promete algo voluntariamente, dices yo en algún momento me voy a despojar de algo, o voy a dar algo voluntariamente porque yo quiero hacerlo, valga la redundancia. Entonces, nosotros normalmente decimos muchas veces, te prometo. Porque al decir te prometo es darle más valor a mis palabras. Es para que a la persona a la que le prometo pueda creer realmente que yo voy a cumplir lo que le estoy diciendo. Bueno, esto es una palabra mágica. Ahora, los impíos usan otros términos como el jurar. Los impíos dicen, te lo juro por mi madre, te lo juro por Dios, te lo juro por mi hijo, para poder darle un valor a las palabras que dicen que harán un futuro. Mateo 5.37 dice, Pero sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Bueno, sabemos que Jesús también habló del jurar, ¿no? Que no debíamos jurar ni por el cielo, ni por la tierra. Y explica esto, pero es un tema muy aparte. Entonces dice que tú sí seas sí y tú no seas no. Muchos, en nuestra vida diaria prometemos cosas. Los que son padres, les prometen a sus hijos, Bueno, hijo, si tú sacas buenas notas, a fin de año sacaste un buen puesto en el colegio y yo te voy a comprar tu nuevo Playstation. O hijo, si tú te portas bien, más tarde te prometo que te llevo al parque. Incluso cuando las personas se casan, muchos de los que están escuchando y son casados, en algún momento prometieron amarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza y en muchos ámbitos más de su vida, ¿no? Se hizo esa promesa delante del altar. Entonces con esto demostramos que las promesas son muy, muy cotidianas para el uso de los humanos. La Biblia nos dice, en el libro de Ecclesiastes 5.2, No dejes que tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras delante de Dios. Muchas veces, hermanos, cuando pasamos situaciones de angustia, situaciones penosas, cuando pasamos momentos difíciles en especial, es cuando nos acercamos a Dios desesperadamente, porque cuando uno pasa dificultades, lo único que hacemos es ir a buscar a Dios y quebrantarnos y humillarnos y esperar que Dios acuda en respuesta de nuestras peticiones. Y muchas veces los momentos difíciles son un momento clave y son un detonante para hacer promesas a Dios. Cuando uno lo está pasando muy mal y ya no ve solución a sus problemas, muchos prometen cosas a Dios. Por eso dice, y acá dice, por eso en Ecclesiastes, no te apresures a proferir palabras, no seas ligero, no dejes que tu desesperación te haga prometer cosas o decirle a Dios cosas que luego no vas a poder cumplir o no vas a querer cumplir. Por eso dice, porque está en los cielos y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. O sea, te está diciendo, piensa bien lo que le vas a decir a Dios, porque Dios no es un juego, hermano. Porque Dios no es como una máquina que tú metes tu moneda, metes tu promesa, te da lo que tú quieres y bien, no. Hermano, Dios es un Dios, por eso dice que si tú no cumplieras en el versículo de entrada que leíamos en Antronomio 23, será pecado para ti no cumplirle al Señor. Porque al yo prometer y no cumplir me vuelvo mentiroso. Y la Biblia dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Muchos de nosotros hemos prometido en situaciones difíciles. Y mi madre, cuando se infectó con el VIH, cuando tuvo sida, y mi padre ayunaron por obtener el milagro, para que Dios pueda responder. Después de muchos tiempos de oración y de petición, decidieron ayunar por 20 días. Y ella le prometió a Dios, miren el contexto, un contexto de una persona que ya está prácticamente al borde de la muerte, porque su caso de ella era avanzado, está por morir con sida, y le prometió a Dios que si él la sanaba, ella le iba a comprar sus flores para la iglesia hasta el último día de su vida. Y además de eso, cuando ella hizo este ayuno y ya estaba embarazada de mí, yo ya estaba dentro del vientre y también estaba infectado, le dijo que su hijo sería para el Señor. le prometió, porque probablemente no hubiera salida viva de esa, que su hijo serviría al Señor por el resto de sus días. Y yo soy el resultado de esa promesa, de que me tuvieron que encaminar desde muy niño, sabiendo que mi vida era un resultado de una promesa que se le hizo a Dios. sabiendo que mi existencia era simplemente porque Dios aceptó la promesa de mi madre y le regaló más años de vida y le quitó el sida y nací yo también sin ningún tipo de enfermedad y nací sano. Y aunque pase el resto de mis días predicándole a la gente de lo que Dios hizo en mí, no me va a alcanzar el tiempo para pagarle todo lo que ha hecho por mí. Y sé que mi vida es un regalo de parte de Dios, que es un regalo por esa promesa que mi madre hizo. Y sé que hasta el día que muera tendré que pagarle con mi vida predicando su palabra. Pero qué pasaría si yo decidiera no predicarla. Pero qué pasaría si mi madre que hasta el día de hoy ha cumplido con las flores del Señor decidiera de dejarla. Muchos de nosotros por eso le dije, prometemos en momentos difíciles, cosas que quizás luego no vamos a poder cumplir. Muchos prometen entregar su vida. Yo no sé, quizás alguno de ustedes quizás hayan prometido entregar su vida al servicio del Señor. Quizás otros han prometido dar sus bienes, no han prometido entregar algo grande y difícil de dar al Señor. Y quizás si Dios cumplió con usted, ¿lo hizo? Yo quiero que recapacitemos y meditemos en este tiempo respecto a eso. La Biblia dice en Ecclesiastes 5.4 Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace con los insensatos. No prometamos cosas que después no vamos a hacer. O como dice aquí, no tardemos en cumplir las promesas, no prometamos algo y que esperemos que pasen los años, y que pasen los años porque dice que Dios no se complace con los insensatos. Significa que considera insensatos a las personas que cumplen y no prometen, y también las considera pecadoras. Y hay una historia en la Biblia muy particular, que creo que muchos de los que están escuchando en algún punto la han leído, que es la historia de Geté. Dice la Biblia en el libro de jueces, capítulo 10, que el pueblo de Israel se había apartado de la presencia del Señor, y se habían ido en pos de otros dioses, sirviendo a Astaroth y a los dioses de los filisteos y a los hijos de Amón. Pero había un hombre llamado Geté, que había sido expulsado de su casa porque era hijo de una ramera, y su padre ya había tenido la vida de él. Y este hombre es un hombre valeroso del anterior, y Dios lo llama a Geté a poder combatir. Y Geté dice en jueces 11.30 que hizo un voto a Jehová, que si les entregaba las vomitas en sus manos en la batalla, él entregaría a Jehová a la primera persona que lo recibió a volver en su parte de la batalla. Y cuando Geté gana la batalla y regresa a Víctor López a su casa, la Biblia dice que la primera persona en salir corriendo a recibirlo es su hija. Y Geté quebró en llanto, y sus ojos se llenaron de lágrimas, porque sabía que tendría que cumplir la promesa que le hizo a Dios, y que tendría que entregar a su hija al servicio del Señor, y ya no podría casarse. Entonces ella pidió permiso para irse a llorar tres días con sus amigas por su infinidad. Y Geté, por muy duro que fue para él, que era su hija, y prácticamente ya le estaba quitando el futuro de tener un matrimonio, de tener hijos, de progresar en ese aspecto de la vida, cumplió su promesa y le entregó al servicio del Señor. Bueno, recordemos que en Éxodo 38.8 dicen que había mujeres que velaban la puerta del tabernáculo, entonces era algo normal. Y tuvo que cumplir, con mucha pena tuvo que cumplir su promesa. Y otro caso que nos pasa como cristianos es que cuando Dios resuelve nuestros problemas, la Biblia dice en Ecclesiastes 5.6 Y en Éxodo 32 la Biblia nos dice Hermano, muchas veces cuando hemos prometido a Dios y Dios extendió su mano y nos sacó del hoyo, y el Señor cuando nuestra empresa estaba en quiebra y le prometimos darle ofrezlas y las primicias y los diemos por sacarnos de esa situación, y hoy nuestra empresa es exitosa y ya nos olvidamos de la promesa que le hicimos, y cuando le prometimos que si restauraba a nuestros hijos que eran drogadictos y borrachos, que si el Señor nos traía sus caminos, nosotros íbamos a levantarnos a orar todos los días y no lo hacemos, o cuando le prometimos que si nos sanaba íbamos a darle cánticos y especiales en iglesia y no lo hacemos, o si estamos pecando. Y es el momento de meditar, hermanos, que quizás por alguna promesa que le decimos a Dios en algún momento de nuestra vida cristiana, que no estamos cumpliendo o que ya nos hemos olvidado, es que estamos perdiendo bendición. Yo les invito a que mediten. Yo pensaba, y por eso decía, un factor pequeño que quita bendición en gran escala es una promesa no cumplida de Dios. Y yo creo que es que el tiempo de pensar ahora que tenemos tiempo en casa, qué cosas le he prometido a Dios a lo largo de mi vida, qué cosas le he ofrecido voluntariamente a Dios, las he cumplido, no las he cumplido, las estoy cumpliendo, o ya me olvidé, o ya no quiero cumplirlas. No sea que esto sea causa, hermanos, para que muchos de ustedes pierdan bendición. Entonces, Ecclesiastes 5.5 dice, Mejor es no prometer y no prometas que prometas y no cumplas. Y para los que están escuchando, y quizá por su cabeza ha pasado en algún punto, si está usted enfermo o grave, si usted está en una situación delicada y ha pensado prometerle algo al Señor, piense con cuidado, hermano, porque con Dios no se juega. Piense con cuidado si hoy está pensando prometerle algo a Dios, que no se juega con Dios, porque Dios reclamará algún día lo que usted prometió y no vaya a ser que eso sea causa de que vengan malos tiempos para usted o incluso que su salvación se pierda. Entonces yo los dejo con esta palabra y mediten en su casa, mis hermanos. Es tiempo de tapar esos huecos por donde perdemos bendición. Vamos a orar para poder terminar. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido clara en este tiempo, porque nos has hablado, Padre Celestial, y te pido que cada uno de nosotros podamos reflexionar y podamos encontrar dónde está la falla que estamos cometiendo, Señor. Te pido que bendigas la vida de todos aquellos que escuchan tu palabra mediante este medio Facebook, Señor. Que sus negocios, que sus casas, que sus trabajos les pueda ir muy bien en esta semana que comenzamos. Y gracias por habernos hablado en este tiempo. Te entregamos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Amén y Amén.